El nuevo Toyota Corolla en su duodécima edición llega a nuestro país con la gran novedad de la posibilidad de obtener su versión híbrida no enchufable, totalmente inédita en el segmento. En términos generales el nuevo Toyota Corolla exige un diseño muy estilizado con ópticas afiladas y líneas puntiagudas que generan gran impacto visual. En la parte delantera tanto el logo como parte de la parrilla van enmarcados con una pintura en tono azul, identificando el modelo híbrido sobre los modelos tradicionales. Su motor es un 1.8 litros a gasolina combinado con un motor eléctrico que generan 126 caballos de fuerza y 170 Nm de torque anclados a una caja CVT que simula 10 marchas. Al tratarse de un híbrido no enchufable sus baterías se recargan con la inercia y con la energía generada al momento de frenar. Este carro promete llegar a consumos de prácticamente un city car con el tamaño y la comodidad de un gran sedán. Su equipamiento es también uno de sus puntos fuertes pues llega a nuestro país desde su versión básica con 7 airbags, ABS, control electrónico de estabilidad y control de tracción, cámara de reversa y aire acondicionado automático, así como una pantalla de 8 pulgadas multifunción con Apple CarPlay y Android Auto. La versión más equipada adiciona control de crucero adaptativo, mitigación de colisión frontal, alerta de cambio de carril y luces altas automáticas, así como sensores de proximidad delanteros y traseros. Sus dimensiones son importantes pues tiene una longitud de 4.63 metros y una anchura de 1.72 metros por lo que el espacio para 5 ocupantes está garantizado, al igual que el espacio del maletero que llega a 470 litros de capacidad. Pero tal vez lo más impactante es su precio ya que anuncia la versión XEI Hybrid desde $73.700.000 pesos hasta la versión SEG Hybrid a un precio de $83.900.000 pesos, valores muy competitivos teniendo en cuenta su tamaño, equipamiento y sobre todo la tecnología híbrida. Híbrida